Opening Night, dirigida por Isaac Renz y estrenada en 2016, es una comedia musical que sigue los entresijos detrás del escenario de una producción teatral de Broadway. Con un elenco estelar y números musicales vibrantes, la película ofrece una mirada fascinante al proceso creativo y las complejidades emocionales que rodean a una noche de estreno en el mundo del teatro. La trama de Opening Night sigue a Nick interpretado por Tupper Grace, un director de escena con un historial de éxitos en Broadway, mientras se prepara para el estreno de su última producción musical. Sin embargo, cuando una serie de contratiempos amenaza con el descarrilar la noche de estreno, Nick y su equipo de colaboradores deben unirse para superar los obstáculos y asegurar el éxito del espectáculo. A lo largo de la cinta, los personajes se enfrentan desafíos personales y profesionales, explorando temas como la pasión, la perseverancia y la familia teatral. Opening Night cuenta con un elenco talentoso que aporta vida y energía a sus personajes. Tupper Grace brilla como Nick, el director de escena decidido pero estresado, mientras que Anna Camp ofrece una actuación encantadora como Chloe, la protagonista del musical. Los actores secundarios incluidos Rod Wrigley, Alona Taylor y Taye Diggs también destacan en sus respectivos roles, aportando humor y profundidad emocional a la narrativa. El largometraje ofrece una visión auténtica y detallada del mundo del teatro musical de Broadway, desde los ensayos agitados hasta los momentos mágicos del espectáculo en vivo, a través de escenas vívidas y diálogos perspicaces. Opening Night captura la emoción y el caos de la producción teatral, así como la camaradería y la pasión que unen a los miembros del elenco y el equipo. Los números musicales, horror y afiados con elegancia y estilo, añaden una dimensión adicional de espectáculo y celebración al film. Opening Night aborda una serie de temas universales que resuenan más allá del mundo del teatro, incluyendo el sacrificio, la autoestima y la búsqueda de la excelencia artística. La película celebra la creatividad y la colaboración, mientras que también examina los sacrificios y las luchas que acompañan la vida de las artes escénicas, a través de los altibajos de la noche de estreno. Los personajes descubren lecciones valiosas sobre el trabajo en equipo, la perseverancia y la importancia de seguir persiguiendo tus sueños a pesar de los obstáculos. Opening Night recibió críticas en su mayoría positivas por parte de los críticos y el público, quienes elogiaron su humor inteligente, su energía contagiosa y su corazón genuino. Si bien la cinta no fue un gran éxito de taquilla, ha ganado un seguimiento de culto y ha sido elogiada por su representación auténtica y conmovedora del mundo del teatro musical. Además, Opening Night ha dejado un legado duradero como un tributo afectuoso al arte del espectáculo y los artistas que lo hacen posible. Opening Night es una película alegre y conmovedora que captura la magia y la emoción del teatro musical de Broadway. Con su encantador elenco, números musicales vibrantes y exploración perspicaz de temas universales, la cinta ofrece una experiencia cinematográfica memorable y gratificante. Más allá de su entretenimiento superficial, Opening Night celebra la pasión, la creatividad y la resiliencia que definen el mundo del espectáculo, dejando una impresión duradera en el corazón y el alma del espectador. ¡Suscríbete al canal!